Actual. Tenemos más en la revista esta mañana, nos visita el doctor Iván Arjona, él es médico gastroenterólogo y con él estaremos conversando acerca de los posibles excesos en esta fiesta de fin de año en cuanto a alimentos y bebidas se refiere. Doctor, muy buenos días. ¿Qué le podemos decir a la gente que tal vez haya tenido un festín en Navidad y se prepara ahora para Año Nuevo? Bueno, el primer consejo es que hay que tener mucho cuidado en cuanto a no consumir bebidas alcohólicas en exceso y también tener cuidado en cuanto a la preparación y el consumo de los alimentos porque también pueden haber intoxicaciones alimentarias que se ven con mucha frecuencia en esta época del año. Hay estudios que demuestran que dentro de estos días, principalmente de Año Nuevo, de fin de año, aumenta un 30% la asistencia a la consulta médica por intoxicaciones, por bebidas alcohólicas o por excesos en los alimentos. ¿Cuáles son los panoramas más frecuentes que ustedes pueden observar en la consulta? Bien, dentro de la consulta médica vemos que principalmente los jóvenes están consumiendo más bebidas alcohólicas de lo normal, lo cual está provocando alteraciones a nivel del sistema nervioso, inclusive intoxicaciones por bebidas alcohólicas. Por otro lado, se está viendo que la población tiende a consumir alimentos que son comprados en otros lugares, que no son preparados generalmente en la casa y hay que tener el cuidado necesario sobre dónde comprar esos alimentos, quiénes preparan esos alimentos porque si el alimento viene en malas condiciones o viene contaminado por bacterias u otros tipos de organismos, seguramente que van a provocar algún tipo de intoxicación y van a provocar algún tipo de alteraciones a nivel del sistema digestivo que pueden manifestarse por náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales que van a hacer que la persona tenga que ir al hospital. Cuando hablamos del consumo de bebidas alcohólicas, usted decía de alteraciones en el sistema nervioso. ¿Cómo se manifiestan esas alteraciones? ¿Cuáles son los síntomas? Bien, dentro del ingesto de las bebidas alcohólicas inicialmente hay un periodo de excitación, un periodo de euforia. Posteriormente viene un periodo de depresión, donde la persona comienza a tener disminución en su sistema de alerta, disminución en cuanto a la locomoción, en cuanto al habla y posteriormente puede ingresar a un estado de sonolencia que puede llevarlo inclusive al cometílico. Y eso ya es un periodo bastante grave que puede llevar inclusive a la muerte del paciente. ¿Cómo sabemos, doctor, que una persona que ha consumido bebidas alcohólicas ha pasado de un estado de embriaguez a una intoxicación? ¿Cómo sabemos cuándo llevarlo al médico? Bien, en realidad es bastante fácil hacer ese diagnóstico, porque la persona de estar en un momento de euforia, de alegría, se deprime muy rápidamente debido al exceso de bebidas alcohólicas, se duerme en la gran mayoría de las ocasiones, inclusive comienza a tener dificultades respiratorias y puede tener una intoxicación que hace que la persona no responda a estímulos físicos, como el llamarlo, el tratar de despertarlo. Entonces nos damos cuenta que esa persona ya está intoxicada y que hay que llevarlo lo más rápidamente posible a una atención hospitalaria para que hagan las medidas adecuadas. En cuanto a la intoxicación digestiva, ¿se puede tratar en casa o debemos recurrir a un médico siempre? Bueno, originalmente podemos tomar algunas medidas caseras, pero no siempre es suficiente. Entonces en esas ocasiones que no funcionan las medidas caseras, hay que llevarlo a la atención médica. Dentro de lo que es el cuidado casero, tenemos que tener en cuenta que si ha habido una intoxicación alimentaria, tenemos que tener un reposo inmediatamente de nuestro estómago y de nuestro intestino. Entonces hay que tener al paciente con una dieta cero en cuanto a alimentos sólidos, darles bastantes líquidos porque puede provocar cuadros de diarrea, de náuseas y de vómitos. Y si vemos que en un periodo de dos horas no hay mejoría en el cuadro clínico del paciente, hay que llevarlos rápidamente antes de que se presenten deshidrataciones, alteraciones en el equilibrio de los electrolitos, que pueden inclusive llevar en personas muy jóvenes, en niños o en adultos mayores de 60 años, a cuadros severos. Y una última, doctor. Sí, hemos comido bastante en esta fiesta de Navidad y sabemos que vamos a consumir bastante comida, tal vez condimentada, en Año Nuevo. ¿Qué hacer en estos días como para limpiar nuestro sistema digestivo? ¿Qué comidas podemos consumir? Bien, en estos días principalmente hay que hacer un reposo a nivel intestinal. Y para hacer un reposo a nivel intestinal tenemos que tener una alimentación que nosotros llamamos blanda y blanca. Esa alimentación blanda y blanca supone consumir locro, caldos, sopas, té con galletitas de agua, arroz blanco sin freír, puré de papas, papas hervidas, pollo hervido. Tratar de evitar dentro de lo posible el exceso de grasa y tratar de evitar los picantes y los condimentos que son agresores de la mucosa intestinal. Entonces hay que tratar de tener una alimentación lo más blanda y blanca posible, lo más suave para poner ese intestino en el reposo necesario para prepararlo a una nueva agresión que va a ser la ingesta durante las festividades de Año Nuevo. Importante la información. Muchas gracias al doctor Iván Arjona, médico gastroenterólogo que nos acompañó esta mañana en la revista. Que tenga buen día. Gracias.